Extremadura es para mí el olor feliz de la infancia, la limpieza inconfundible de una forma de hablar que me perteneció y que de algún modo todavía me pertenece, el susurro perdurable de una legión de antepasados que sobreviven en mí, la hospitalidad antigua de la gente, el color de los atardeceres inacabables del verano, el recuerdo imposible de una patria perdida. Extremadura es para mí el mundo. Una orilla es España, la otra Portugal. La frontera se diluye, es algo teórico, algo abstracto. La raya, para mucha gente de por aquí, ha sido algo permeable, algo que sortear. Y ha sido permeable porque es imposible poner límites a los negocios, a los amores o a la vida. Eso pese a la desconfianza, a la incomprensión, simbolizadas en esa multitud de castillos y fortalezas que han vigilado desde una parte y la otra. Pero, ¿se puede vigilar la vida íntima, los pensamientos de los hombres? Hoy, la raya ya no es geográfica, sino cultural y mental. Y la vida en estas tierras del sur, un único fluir siguiendo las aguas del Guadiana. Una frontera líquida, una frontera que es sueño, y camino del turismo creciente que viene a admirar sus pueblos, tan singulares, tan mestizos. Lejos, quedan las luchas. Aquellas luchas que dejaron a Valencia de Montbuey arrasada y con un solo vecino, o a Oliva de la frontera con cuatro. Hoy, la raya del sur, es un lugar donde la mirada descansa. Esta es una parte de la frontera más antigua de Europa. A lo largo de sus 1.234 kilómetros, la raya extremeña del sur, muestra señales de una belleza inequívoca. Sobre todo porque, desde la prehistoria, la vida de los arrayanos de uno y otro lado, ha sido siempre una. Y ese día de alegría, fortará tu fracasía. Y ese día de alegría, fortará tu fracasía. La llegada de los romanos, les hizo a todos vivir bajo la misma provincia, la Lusitania. Pero ya antes, tenían una historia común de enfrentamiento al poder del imperio. Fueron los reinos de Castilla y León, y el nacimiento del reino de Portugal, los culpables de las luchas que se sucedieron después, de forma constante, para conquistar, reconquistar, arrebatar o mantener territorios. Oliva de la frontera, es un pueblo barroco a pesar de la línea clara de sus calles, pese a la luminosidad de sus fachadas. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo barroco aquí, es un ambiente, un sustrato que se mezcla con los elementos que llegan del sur. Lo blanco, es además una decoración. El paseo de las palmeras, un espectáculo. La torre de Nuestra Señora de Gracia, una monumentalidad elevada al cielo. La torre de Nuestra Señora de Gracia, una monumentalidad elevada al cielo. Recortándose entre los horizontes español y portugués, Valencia del Montbuey, levanta el espectáculo de su paisaje, que forma comarca natural con el alentello. Es una tierra humilde y silenciosa, donde el viajero se puede recrear en las huellas de los zarandeos de la historia, y de las luchas que tuvieron lugar aquí. Tanto es así, que por haber sido arrasada por los portugueses, se la conoce como Valencita la quemada. Villanueva del Fresno, hace frontera con la Bella. La Bella Mourao, es un pueblo que se ordena en torno a su famosa plaza central, de la que se llegó a decir que era mayor que la plaza mayor de la corte. Hoy es un lugar para pensar, y para ver pasar el tiempo. La presa de Alqueva, el mayor embalse de Portugal, y la presa más grande de Europa. Son mil kilómetros de orilla, 250 kilómetros cuadrados de tierra debajo de las aguas. No le falta alqueva su parte de espectáculo fluvial, y tampoco le falta el ser la consecución de un proyecto largamente deseado por Portugal, desde los años 50 del siglo pasado. Un proyecto que culminó el 8 de febrero del año 2002, cuando se dio la orden de cerrar las compuertas, y poco a poco, se fueron anegando kilómetros cuadrados y kilómetros cuadrados de las tierras del alentello, y bastantes menos de suelo extremeño. La raya es tierra de frontera, y es también lengua de frontera. Uno puede perder su mirada en el horizonte portugués, o bucear en el portugués que se ha hablado aquí, en Cheles. Porque la raya presenta hablas propias, mezclas e influencias, que suponen otro atractivo más. Esta mezcla tal vez sea el habla de la península que soñaron aquellos viejos iberistas, que defendían la unidad cultural entre los dos países. Más allá de esto, Cheles ofrece la curiosidad del fuero de bailío, el último reducto del derecho foral en Extremadura, que consiste en la comunicación de todos los bienes aportados por los desposados, y en la posterior partición por mitad al liquidarse la sociedad conyugal. Más allá de esto, Cheles ofrece la música. ¿Qué hacen aquello, oye, mozo? Junto a algo a Diana, donde beberé la mula. Luego se marchan, ya terminó el trabajo. Por eso cantan, que cantarán los mozos, junto a algo a Diana. Se ocultaron las luces, trajo un ocerro, el aire huele a sombras, y a trigo seco que hacen aquello, oye, mozo. Tan en silencio, van alegres, pensando en llegar al pueblo. Y hacen aquello, oye, mozo, junto a algo a Diana, donde beberé la mula. Luego se marchan, ya terminó el trabajo. Por eso cantan, que cantarán los mozos, junto a algo a Diana, junto a algo a Diana. Una lengua mestiza, y una historia mestiza. Esa es la realidad de la raya. Pueblos que siguen siendo Portugal, y otros que una vez fueron portugueses, y ahora son españoles. Dependió sobre todo de la orilla del río en que se encontraban, cuando se fijó la línea fronteriza, que con el Tratado de Paz de Badajoz, puso fin a la Guerra de las Naranjas. El puente de Ajuda es un símbolo. Símbolo de la separación, de la incomprensión y del aislamiento. Fue levantado por el rey luso, don Manuel I, para asegurar su operatividad en territorio español. Durante la Guerra de Sucesión, los españoles lo echamos abajo, y ha estado así durante siglos. Hasta la actualidad, cuando a 300 metros se ha construido uno nuevo por el que se comunican las poblaciones de la raya. La Guerra de Sucesión Olivenza ha sabido hacer de la historia su riqueza. Y sabe que en la historia no hay olvido. Que la historia hay que hacerla presente continuamente. Y que en el futuro, le toca a ella, armonizar, no sólo la rica tradición portuguesa y española, sino el diálogo entre ambas culturas. Aparte de esto, Olivenza es un pueblo de miradas. Miradas al gótico manuelino de la portada del Palacio de los Duques de Calabal, el hoy ayuntamiento. Olivenza es un pueblo de la guerra. Miradas a la asuntuosa iglesia de la Magdalena, con azulejerías barrocas, y esas columnas entorchadas en forma de gran árbol de piedra, que son pura teología. Un símbolo del paraíso al que llegar, tras el arduo caminar que es la vida. Por las bellas cantigas, su desten son lamentados, por las bellas cantigas, su desten son lamentados, carregadas de fatiga, han sido un tiempo pasado. Carregadas de fatiga, han sido un tiempo pasado. Y arriba, entre los ramajes de granito, el canto de los pájaros celestes. Un canto de armonía en esta tierra vapuleada por las guerras, las posesiones, las pérdidas, y los reencuentros. Porque Olivenza parece querer despojarse de su carácter militar, presente en su fortificación, o sus cuarteles, y hacer de lo militar, lo religioso y lo civil, una mezcla arquitectónica de una indudable belleza. Y así, por ejemplo, la impresionante fortaleza que reformara el rey portugués Don Dionis. En la panadería del rey, cuya función era abastecer de pan a la entonces numerosa guarnición de la plaza fronteriza, se ubica ya el Museo Etnográfico González Santana, que recoge los usos y costumbres de la población desde mediados del siglo XIX. Rosa, que estás en la roseira, déjate estar que estás veí, Rosa, que estás en la roseira, déjate estar que estás veí, que así más ninguém te llega, a base una oven en el rey, que así más ninguém te llega, pero Olivenza es más, calles, plazas, fachadas que hacen de ella ese lugar donde la mirada se detiene en ornamentaciones y bellezas. Música 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 No puedo volar más alto que yo mismo, no puedo mirar sin vertigo al abismo, ya nadie podrá arrancarme tu media parte, no puedo sin ti, no sé cómo olvidarte, pero si tú si estás aquí, y si te quedas junto a mí, te llevaré volando, y subiremos alto hasta la nube, pero si tú si estás aquí, y si te quedas junto a mí, te llevaré volando, y subiremos alto. Música No quiero que me abastones en el camino, no me bajes en otro vaso que no sea el mío, ya llega con tu sonrisa la primavera, y espero por las esquinas que tú me quieras, Música Pero si tú si estás aquí, y si te quedas junto a mí, te llevaré volando, y subiremos alto hasta la nube, pero si tú si estás aquí, y si te quedas junto a mí, te llevaré volando, y subiremos alto. Música San Benito de la Contienda, o San Bento, si se utiliza el nombre portugués, simboliza la disputa fronteriza sostenida con Castilla, durante todo el siglo XV, que quedó zanjada, al fijar definitivamente la raya, en la ribera del Itáliga. Música 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 Alconchel y su castillo de Miraflores, conocido como Coluche, son inseparables. Música Música Rodeado de dehesas, con manchas de jaras y otros matorrales, es hoy un pueblo próspero, donde las huellas de las gentes que por él pasaron, y en él vivieron, continúan estando presentes. Música Desde la cima del cerro de su mismo nombre, domina con su imponente presencia, todos los territorios del entorno, recortándose sobre el horizonte, en una majestuosa silueta, visible desde todas las lejanías. Música 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 El encanto de tal higa, en el borde de transición con las sierras del sur, es algo propio de las pequeñas aldeas de la raya, y en su simbiosis con la naturaleza que la rodea, ha metido el campo en cada una de sus casas. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por las proximidades del pantano de piedra aguda, Valverde de Leganés, cuya historia es un tapiz de guerras que la llevaron a despoblarse. Pero Valverde posee también esa otra dimensión de la raya, que es la del retiro espiritual, propiciada por las características serenas de su naturaleza. Castillos y pueblos blancos conviven en este paisaje meridional, con un patrimonio que es el fruto de la magnífica combinación de dos culturas vecinas, la portuguesa y la española. Un río, el Guadiana, que viene de ser domado, primero en el Cíjara y García Sola, y luego en Orellana. Quizás sin quererlo nunca, siempre ha sido corriente de frontera. Dehesas y serranías, donde se cría en montanera el cerdo ibérico, que desde Badajoz llega hasta la Lentello. Uno mira estos pueblos, estos paisajes, este ir y venir de sus gentes, y comprende de un solo golpe de intuición el argumento vital de esta tierra extremeña. La belleza, el dolor, la alegría, la soledad, el esplendor y la miseria. Aquí está todo lo que somos y fuimos, la trama de nuestra historia y de nuestro singular modo de ser y de vivir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.